... Ricardo Areca, entrenador del club atlético Vélez Arfield, habló en conferencia de prensa, entre otras cosas, sobre la posible salida del volante Augusto Fernández y el rodaje que le dará a los juveniles en el próximo torneo. Y Augusto yo creo que va a estar complicado, viste, o sea, yo creo que va a estar complicado y que tiene un porcentaje muy alto de irse, viste. Bueno, y nosotros tenemos que encontrar, porque bueno, él ya nos conoce y de quedarse en Vélez, él sabe que tiene, bueno, yo sé que puedo contar con él en el inicio del campeonato, pero tenemos que seguir e ir encontrando la variante en caso de que no esté. Entonces vamos a ir probando esos tres partidos alternativas que podamos ir supliéndolo, la posibilidad de que Augusto no esté en el arranque del campeonato. Así que no va a dar estos tres partidos como para ir viendo. Todavía no me confirmaron ninguna incorporación, más la de Sebastián, la de Sosa. Después todavía no me he confirmado ninguna llegada de nadie en Vélez. La verdad que los partidos de pretemporada, más allá de cualquier resultado que se dé, tanto muy a favor como muy en contra, siempre le ha dado la importancia que merecen esos partidos, son preparatorios para el inicio del campeonato. Y yo creo que van a tener gran participación, los jóvenes, van a tener gran participación o por lo menos eso es lo que intentamos, pero tampoco nos podemos descuidar de lo que es Vélez, la exigencia de nuestro público, la exigencia de nuestro público es permanente, de la institución, o sea, tenemos que pelear ahí arriba, no tenemos demasiadas alternativas. Es un año, por supuesto que se han ido jugadores muy importantes, hay habido un recambio muy importante en Vélez, pero eso muchos no lo contemplan o muchos, en Vélez, muchas esas cosas no se contemplan, en Vélez siempre hay que salir a ganar, así que bueno, esa es la idea que tenemos nosotros, también. Es difícil trabajar tranquilo, en Vélez hay que ganar o ganar. No, y más yo, por ejemplo, que bueno, llevo años, por ahí a lo mejor vino otro técnico nuevo y por ahí a lo mejor se tiene más paciencia por los procesos nuevos que se comienzan, pero estando nosotros en el frente de la institución, ya Vélez, cada vez tenemos menos margen, por lo menos así me lo... o sea, uno huele en el ambiente todo ese tipo de cosas, así que más que nada trataremos de seguir peleando ahí arriba.